¡Suscríbete al canal! Sé productivo. Cuando haces cosas productivas en tu trabajo, te sientes bien, te sientes satisfecho. Vuelves a casa y todo parece haber tenido sentido. Siempre se puede ser productivo, por ejemplo, mejorando y optimizando los procesos, organizando mejor tu tiempo o brindando nuevas ideas. Aprende de la gente. Ten conversaciones con personas que te pueden aportar algo, personas que tengan más experiencia que la que tú tienes o que pueden enseñarte sobre otros temas. Un buen consejo es que siempre almuerces con compañeros de trabajo y aproveches ese rato para compartir y aprender. Ayuda a los demás. Involúcrate no solo con tus tareas, sino con tareas en donde puedas ayudar y colaborar. Siempre que puedas, acércate y conoce lo que hacen otras áreas y otras personas. Ofrece de forma amable y servicial tus conocimientos y experiencia a los demás. Utiliza tu creatividad. Inyéctale a tu trabajo una alta dosis de creatividad. Genera constantemente propuestas de mejora. Reta tu mente, tu inteligencia y tu imaginación constantemente. Haz brillar tus días con esa chispa que solo la creatividad le puede dar. Mantén un buen estado de ánimo. Cuesta lo mismo hacer las cosas sonriendo que malhumorado. Sin embargo, si haces las cosas animado, siempre obtendrás mejores resultados. Recuerda que una buena actitud es altamente valorada en el ambiente laboral. Evita quejarte. Algunas personas se la pasan quejándose de su trabajo. Lo único que logran es ahuyentar a la gente que los rodea. Nadie quiere estar escuchando quejas. Si el trabajo no te gusta, haz algo al respecto. Recuerda que ser feliz en lo que haces es una cuestión de actitud. Es una decisión que tomas día con día. No pierdas más el tiempo. Vívelo con entusiasmo, pasión y alegría. Estos tips te serán de mucha utilidad y bien aplicados te permitirán disfrutar de tu trabajo. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Chao.